le voy de la mejor manera, así es que todo mundo arriba y ensega la alegría señores, todo mundo arriba tacataca, tacataca Viene, 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 viene Tiene para toda la bandera, cumbiandera, solidera, cumbiandera, 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 cumbiandera. Tiene para toda la bandera, cumbiandera, 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 cumbiandera. Tiene para toda la bandera, cumbiandera, cumbiandera, cumbiandera. Tiene para toda la bandera, cumbiandera, 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 cumbiandera ¡Sorbroso! ¡Poco empezamos! ¡Ya está bailando las parques sonvideras! ¡Así lo bailan las parques sonvideras! ¡Incluso tipo pirata! ¡Vamos a formar de salva! ¡Con esa risa somos! ¡Para echarle aquí el paso de un dinero! ¡A ver mi llueve! ¡El paso de un dinero! ¡El vino! ¡A ver mi llueve! ¡A tu vida! ¡Ohh! ¡A ver mi llueve! ¡A ver mi llueve! ¡Encluso tipo pirata! ¡On se biden la esa risa sonvidera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!